Los incendios en Loja no pueden ser controlados amigos televidentes, esto pese al esfuerzo de todos los organismos de socorro. Se espera entonces la ayuda de personal proveniente de otros cantones de la provincia. Desde la noche de ayer los incendios forestales se han activado de manera incontrolable en Loja y la provincia. Las llamas han consumido todo tipo de vegetación, tal es el caso del sector Las Lagunas del Villonaco. Son ocho incendios forestales que se registran en la ciudad y provincia de Loja. Los incendios comenzaron el día de ayer y hasta el momento no pueden ser controlados. Muchos de estos incendios son generados por estas quemas de basuras, quemas de malezas, quemas para la agricultura que realmente están prohibidas. Con palas, machete y rastrillos se trabaja incansablemente para evitar que el fuego llegue a zonas residenciales de la ciudad de Loja. Hay la necesidad de que otros cuerpos de bomberos de la provincia que no estén sufriendo estos embates puedan dirigirse a coadyuvar acciones de tal manera de poderlo controlar y liquidar. Se activó la mesa técnica número 5 con el COE provincial y buscar mecanismos de control y brindar el apoyo a diferentes cantones que están afectados. Se espera realizar un sobrevuelo para constatar los daños que hasta el momento dejan los incendios. Si no se hace nada, esto va a continuar y ojalá no se nos pase para allá la parte de la urna. Si se pasa la urna está bien complicado. En la provincia de Loja informó Marcela Constante.